... Estamos acá hoy en esta jornada de lucha en el Parque Nacional Iguazú porque queremos que se enteren también los turistas nacionales, internacionales que hace misiones con sus trabajadoras, con sus maestras de grado, con sus maestros de grado. Todas las maestras queremos estar en los grados, queremos estar en el aula donde es nuestro lugar pero tenemos que estar acá en la calle pasando frío, pasando calor gracias a este gobierno feudal, corrupto, que hace 20 años no se ocupa de los problemas de los docentes. ¡Aquí! 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 No estamos pidiendo privilegios, estamos diciéndole al gobierno de la provincia de Misiones a este gobernador que tiene tan buena imagen en el país que la precarización de las maestras de grado es lo que nosotros estamos disputando hoy. Queremos que nos paguen bien, queremos ganarle a la inflación o por lo menos empatarle. ¡Parato choclo! ¡Alo choclo! ¡Alo choclo! ¿Está vendiendo en el corte, amigo? Estamos acá en naranja, choclo, mandioca. ¿Qué le vendemos? ¡Buen precio! La verdad que este proceso de lucha que estamos viviendo este año es un proceso muy fuerte, muy duro porque tenemos un poder muy cerrado, muy obtuso, que estaba aplicando una política de ajuste enmarcado en una crisis internacional, lineamientos que marca el Fondo Monetario Internacional y los gobernantes lo único que ven es ajustar al trabajador. En ese marco nosotros venimos con este proceso de lucha que comenzó el 11 de febrero con la primera asamblea en Oberam y hasta el momento no tenemos respuesta. Luego de estar 15 días en el Consejo General de Educación, donde la gran mayoría dormía en el piso, en las peores condiciones climáticas, confiamos. Cuando hubo una apertura del diálogo, dimos una pausa, pero la verdad que nos encontramos con una nueva burla del poder político. Luego de pasar un cuarto intermedio de una semana, cuando aparece una miserable oferta de 400 pesos, 350 en mayo y 50 pesos en junio, es una ofensa hacia los trabajadores, donde las expectativas de inflación superan el 60%. Por lo tanto, nuevamente, el poder político nos empujó a las calles. Bueno, ayer fue una jornada de mucho dolor, de mucho malestar. Hay muchas compañeras heridas que cayeron, que se golpearon, que fueron empujadas. Muchas, inclusive, que se han sentido mal porque se sintieron violentadas, porque no estamos preparadas para esto, ¿no? No es que a vos te enseñan cómo se hace un piquete o cómo resistís a que te golpea un policía o a que te empuje un gendarme. Bueno, no estamos preparadas para esto. Y ayer, muchas retornaron a sus casas con la presión alta, con mucho malestar, pero también muy enojadas y hoy están acá. ¡Vamos, vamos, vamos! El gobierno tiene la posibilidad en sus manos de reabrir este diálogo. El gobierno, en marzo, recibió 3.100 millones de pesos de ley de financiamiento educativo que debe ser destinado solo a educación. Además de eso, hay que agregar lo que dice el artículo 45 de la Constitución Provincial y que ellos no están cumpliendo. Y es que como mínimo, ¿sí? Como una base, no habla de tope, habla como mínimo, el 20% de la recaudación de la provincia de Misiones debe ser destinada a educación. Si sumamos eso, y tenemos en cuenta que la recaudación de la provincia enero, febrero, y según lo que nos dijo el mismo ministro Zafrán, está arriba de los 7.000 millones, nos da 1.400 millones de pesos más. O sea que en total la provincia tuvo 4.500 millones de pesos. Para que la gente pueda comprender lo que es, para que vean el volumen de plata que maneja la provincia de Misiones para Educación. Y pueden ver acá, en salario no está. Tenemos un 30% de los colegas que están por debajo de la canasta básica de alimentos, que es 83.000 pesos, valores del INDEC a febrero de este año. Entonces, tenemos 12.000 colegas que pasan hambre. ¿Cómo el gobierno quiere que ese colega que pasa hambre, o que su hijo está pasando hambre, vaya a una escuela y esté pensando en cómo es uno más uno, cómo es la A, la B, la C, si está pensando que en su casa quedó su hijo con hambre? ¿Cómo el gobierno pretende que ese educador pueda formarse, pueda capacitarse, si no alcanza a currir las necesidades básicas de su hogar? ¡Vamos! 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 Hoy acá, que traiga una propuesta, que sea una propuesta que nos permita empatarle al menos a la inflación, y entonces seguramente nosotras felizmente vamos a estar el lunes en las escuelas, pero no de esta forma, no con sometimiento, no con disciplinamiento, sino con la garantía de que vamos a tener un salario digno los trabajadores y las trabajadoras de la educación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!